Hola a todos y bienvenidos a un día para el canal de Coy y hoy... ¡Ay! ¿Qué tenemos, Coy? ¿Qué tenemos? Un reto frente a la gente. Reto acuático, pero aquí es uno de los que nos molan. ¿Dónde coño estamos, Coy? Pues en la terraza de nuestra casa. Pero hoy no estamos solos. ¿Qué tenemos? Vale, tenemos un reto acuático. Un reto que va a haber globo de agua, que 100% nos vamos a mojar. Que va a haber preguntas y va a ser de furbo. ¡Furbo! ¿Furbo? Pero... Bueno, no, puede ser que hay alguna que no sea de furbo. Alguna puede ser que no sea de furbo. Alguna puede ser, eh... Bueno, ahora... Estas preguntas las va a tener que hacer una persona. ¡La asistenta! Está por aquí, detrás de la cámara. ¿Qué haces? A ver, ya deberías devolver, eh. Sería feo. ¡Uy, look! ¿Y no se ha explotado? Sí, se ha explotado. Empezamos fuerte el vídeo. Empezamos fuerte el vídeo, pero... Así que he dicho esto sin más dilación. Sin más dilatante las preguntas... No, 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 las preguntas no. Asistenta, me gustas. A ver, si quiere otra parte la gente... ¡La asistenta me gusta! ¡Pregunta! Pregúntale. ¿Has salido en radio con la asistenta? ¡Qué idioma! No, no, es que literalmente campoo y polo. Asistenta, me gustas. Si este vídeo llega a... 170.000 likes... ¡Diablo, loco! ¡El diablo! Asistenta, me gustas. Hay parte 2 con... ¿Con la asistenta? No creo. No se atreverá. No se atreverá. No va a llegar. Va a decir con la larga y la venta. Vale, este reto va a conseguir. Sin más dilatación... Vale. Vamos a explicarlo rápido. Rápido, rápido. Está rápido. Mira, va a ser... Nos van a hacer una pregunta. Dime un jugador del Copenhague con la letra C. Pero, claro, de algo que nos podamos saber. El que conteste más rápido gana la ronda. Correcto. El que pierda la ronda tiene que perder 3 rondas si recibiera un globo. O sea, el primero que pierda 3 rondas recibe el globazo. No, pero el primero no. El primero no. No, el primero, el segundo, el tercero. Claro, la que pierda 3 rondas, a la que te pierda el globazo, porque vas a perder tu primero, se retratan la ronda. Así que venga. Puedes tirar el globo en las partes del cuerpo que quieras. Venga más, ¿vale? Así que vamos a empezar. Un delantero que empiece con la letra R. ¡Rolandosky! ¿Qué dices? Pero hemos empezado a ver lo que mi nombre es tan largo. Y que ya estaba, pues se acababa antes. Son facts. Vale, menos mal. Asistenta. Me gusta. Me he dicho Robert Leandosky y me ha ganado por la cara. ¿No? A ver, chao. Portero italiano con la letra B. ¡Bufón! No, mía, mía. Esta es mía. Esta es mía. Esta es mía. Hombre, este... Joder, macho, pues que lo habéis dicho a la vez literal. Joder, es mía, tronco. Tío, lo he dicho yo antes. Es que tenemos el árbitro. Una cuenita. Vale, mía. Ya veo las dinámicas de este vídeo, ¿eh? No, va. Uno, uno, uno. No, no, no. Vale, vale, vale. Espate, uno, no, no. No, 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 no. O sea, que no te ha ganado de llorar. Has dicho que lo hemos dicho a la vez. Que no te ha ganado de llorar. Que no te ha ganado de llorar. Yo también ha sido casi igual. No, no, no. La anterior ya he acabado de llorar porque él ha querido hacer el nombre... Y querer, y querer, y querer, y querer. Empezar la verdad, polla. Aprende a hablar y le di un par. Bueno, uno, uno. ¡No! Venga, da igual, venga, eh. Uno, cero ganas. Pensado. Joder español que empiece por la letra N. Nando Quesada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, o sea, lo ha dicho es la selección española. Joder de la selección española. No, 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 ha dicho jugador española. Sí, claro, que no, que no, que no. O sea, Erick, que no, está. Son facts. Que no, que no. Tío, que no. Estoy diciendo Nando Quesada. Está todo bien. No, no, no. Que ya está. Quien es el de la selección. Vale, Navarro. El lateral del Sevilla. Que ya está, tío. Que te he dicho otro. Bueno, que un robo. ¿Qué estás haciendo un robo? No, no, no. Navarro por la cara. La próxima me invento un nombre y lo vas por él. Gana uno más si te tira un robo, ¿eh? Entrenador. Empiezo por la letra T. ¡Paco, Dios! Es mía. Es que lo habéis dicho a la vez. Es mía, desde empezado. ¿No lo has dicho? Pues guardiaba. Paco, ¿qué vez? No se sabe a ver, ¿no? O sea, literalmente Paco, ¿qué vez? No se ha escuchado en ningún momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo he dicho 100%. Va, no me intentes tocar los coj... Tete, claro que sí, Tete. Vá, T2, T3, T2. Que no, que no te te de dos. No, seguimos igual, 2-0. Seguimos igual, 2-0. Estadio en Barcelona que no es el Campo 1. Está ahí Olympia y de Montjuic. Fact. ¿Se te ha olvidado decir el nombre del Campo del Barça ahora mismo? Hombre, solo hay dos Campos 2. ¿Qué dices? Dos, 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 uno. Dos, dos, Tete. Tete, la de Paco y esta. Y la otra tampoco, coño, que no le pate. Delantero argentino con la letra A. Ángel y María. Es extremo. Estás pegando unos robos, Tete, tú sabes que el fútbol se divide defensa, centro campo y delantero. En las inferiores del Benfica jugaba. El Benfica, el Benfica, el Benfica. Ah, te la doy. Me ha gelipanía, Tete. Sí, que sí, que sí, que sí. Equipo alemán con más títulos en la Bundesliga. Vaya, es que es lo mismo decir Bayern que Bayern de Múnich. Es mía 100%. Vamos, ya te lo digo yo. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? No, escúchame, que acabas de darme el punto. No, que no, que dices, Tete, pero ¿qué dices? ¿Y yo qué haces? Olo, tío, me están... Olo, 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 olo. ¿Qué no me tiras el globo? ¿Pero qué he dicho? Me ha traído la cabeza. Me ha reiniciado esto. Está muerto, Tete, cuando te lo tengo que tirar yo. Estadio de fútbol en Inglaterra que comienza con la letra O. ¡Otra forma! ¡Vamos! Ya te voy a ir de la cara. No, la mía no he ido de la cara. Para que no te tapes. No te tapes. Para que no me salga de la forma. Vaya, Pepi, no te voy a meter, chaval. Va, va. ¿Por qué te cubre? Dale. Técnico de fútbol conocido cuyo apellido empieza con la letra G. Guardiola, travesti, tío. Joder, me tengo la puta. Jugador de fútbol con la letra C. ¿Qué es Situ? ¿Situ? ¿Situ? ¿Docero? Situ, situ. Ciudad que alberga el estadio Old Trafford. Manchester. Buah. Old Trafford. Old Trafford. Tome los putos que me... Escucha, me escucha. Que no te muevas, naca, que no te muevas. ¡Eh, qué haces, Lolo! No, 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 Mariela, Mariela. Mariela, que no te muevas. ¡Que no te muevas! ¿Qué es lo que acaba de hacer? ¡Que no te muevas! Lolo, si estás ahí. No, no. Que no te muevas, loto, tío. Haciendo el escaparajo, tío. Que no te muevas. Agua, tío, agua. ¿Qué haces? Bueno, te he matado dos. Lo han tirado dos, te lo debo. Ah, ¿qué haces tú? Moverte luego una barrilla. Yo me he movido. Uy, lo he fallado. Puedo creer, te he fallado. Vamos, 0-0, ¿no? Ecuador del fútbol que empieza por la letra, cero. ¿Y su? ¿Enquilera? Ahí na. Ha besado el fútbol. ¡HOLLO, tío! ¡Qué besado, tío! Te las están dando todas por la cara, tío. Te lo juro, qué asco, tío. De juego de mierda. Asistenta, me gustas. Ecuador del balsa que empieza por la letra, L. ¡Nevandowski! De inglés. Está muy bien. Mira, mira. Nando Quesada. Jugador de la Bundesliga que empieza por la letra A. André, André, André. El André este. André Silva. El André, el André, el André Silva. Ya, pero no vale, me ha dejado bloqueado. Me ha dejado bloqueado, me ha dejado bloqueado. Ya lo había dicho, ¿no? Me ha dejado bloqueado por tus paranoias. Me invento un nombre yo. Vamos así. Jugador brasileño que empieza por la letra R. Rodrigo. ¡Va! ¡Impecil! No, no, que no llevas tres. No, mi coño. ¡Joder! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No toné de caminos. ¿Se me ha roto en la rodilla? Sí, he visto cómo sale. ¿Se me ha roto en la rodilla? Mira. ¿Eres tonto? ¿Qué haces, pavo? Lo damos. Déjame en paz, dios. Déjame en paz. Si el globo no explota, churrazo. Equipo holandés con más títulos. ¡Ay, ay, ay! En Eredivisie. PSV, allá eso. Jugador del Madrid que empiece por la letra M. ¡Miltao! Sí, sí, bueno, a mí me es así como... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mirada de Gil? Jugador del Sevilla que empiece por la letra G. ¡Prayal Gil! No te la compró, Tete. No, no te la compró. ¿No vas a intentar comprar a Lewandowski, payaso? No es lo mismo. ¿Tú conoces a Gil por Gil? No. Sí. No, no, no te la compró. No, no, no. No, no, no. No vale, tío. Tío, que no vale. No haya... Tu inteligencia no haya llegado ahí. Que no vale. Que no es lo mismo. Porque Lewandowski, tú... O sea, Lewandowski lleva... Lewandowski lleva... Lewandowski en la espalda. Y Bray a Gil pone Bray a Gil. Y Bray a Gil. Y no es por la G. No vale. 100%. No vale. Menos mal que hay un juez, ¿eh? Porque eres... ¿Eres? ¿Eres un puto ladrón? Ponelo en los comentarios que Bray a Gil no vale, tío. Jugador del RC de español que empieza por la letra M. Martín Bradway. ¡A tomar por culo! Puto Martín Bradway, bro. Nos ha dado mucho este tío. ¡Hostia, el móvil! Te vas a cagar. Jugador del Celta. Pero pregúntame, pregúntame de... ¿Pero está bien del Celta? Está bien, está bien. El Celta. ¿Este tengo no de fútbol? Del Celta, tío. Jugador más mayor del Celta. ¡Ya guapas! No tengo ni puta idea de quién es esta, guapas. No lo sé, me lo he dicho. No sé, me lo he dicho. Vale, a ver si... Vale, jugador de Celta... ¡Coño! ¡Hostia, Celta! Que pierde por la letra I. ¡Ya guapas! ¡Hombre, tío! Yo no sabía por qué. Yo le he hecho cosas. ¡Me he ganado, tío! ¡Eres malísimo, tío! ¡Eres malísimo, tío! ¡Eres malísimo, tío! ¡Eres malísimo, tío! O sea, en las preguntas... ¡Eres malísimo, tío! Jugador de la selección argentina que empiece por la letra L. ¡Liberti! ¿Lo debemos? ¿Lo debemos? No, que no me está bien volada. ¡Que vamos! ¡No solo Chávez! Aparte que no ha ganado. ¿Qué dices? ¡Si lo hemos dicho a vez! ¿Que lo hemos dicho a vez? ¿Dice? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No lo hemos dicho a vez? ¡Liberti! ¡Que no, que no! ¿Que le hemos dicho a vez? ¡Yo lo he dicho todo abajo! ¡No lo he dicho solo a veces! ¡Claro lo he dicho a veces! ¡Pero que vas a decir a veces! ¡Pero que vas a decir a veces! ¡Tío! ¡Pero si te ha metido una puida pali! ¡Véjame decirlo a Messi! Jugador del Chelsea que empieza por la letra T ¡Yo si lo hago! Jugador del Bayern que empieza por la letra M Vale, no. Ya no será el Bayern. Me cago en la... ¡Musea la coño! ¡Joder! ¡Venga! ¡Clovo! ¡Loto! 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 ¡quedil y empezó por la letra C ¡Cug hubiera! ¿Qué dices?! ¡Cug llave! ¡cug llave! ¡cug llave! no sugo Jugador de la liga Francesa que empieza por la letra M Mbappé Oye, de verdad Marilas, tío ¡Ey para ella en Lery! Jugador de la liga Italiana con la letra I dzień Movil ¡ 되는 scén! Jugador de la liga Italiana que empieza por la letra D VALA ¡VALA! ¡Oaah! El equipo que más ha ganado en la vida italiana ¿Equipo que? Mira, no, tuyo, tuyo, tuyo Jugador del Atlético de Madrid que empiece por la letra G Miriam, pero Erick está, mira que te he dejado esta paridad, ¿y qué? A todo momento te vas a quedar así, pálido, ¿no? ¡Colo! 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 Se ha explotado el dolor que acabo de sentir Mira, 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 ¿no se ve rojo? ¡Ha sido como una piedra! ¡Ha sido como una piedra! ¡Vara, Javi! Sí ¿Ves esto? Ahora mismo yo me tengo que levantar y... Que te tienes que levantar y no tienes que hacer nada No tienes que hacer nada porque eres un tramposo todo el rato mirando ¿Esto qué es? ¡Holio! ¿Pero esto qué es? 1-0 Equipo de fútbol español cuyo nombre empieza por V Vía real, vamos Equipo de la serie A con la letra J ¡Yo ve! Están aquí las preguntas, ¿sí? Le he hecho aposta para que me tire algo ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué coño haces? ¿Pero qué coño juegas? ¿Pero qué coño juegas? Pero metes la pichea del perro esta 1-0 ¡Ya está! ¿Pero de qué vas? 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 Esa es buena onda Siempre gano Siempre Chavales Aquí acaba el video de hoy Espero que os haya gustado Que os haya encantado Que queráis segunda parte Con la asistenta Así que reventad el botón de like Suscribíos Todos los que no os tenéis Aunque decir Campeón de la Kings Y del torneo Contra el hermano Bobo Dale like, suscríbete Nos vemos Es el FLAV Venga con Buye Es rap y el fútbol Es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los videos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Y algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Y no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico